Esta es la nueva biblioteca del Sistema de Información para las Artes. Vamos a hacer un pequeño recorrido de sus instalaciones. Hacia la izquierda tenemos la salita de biblioteca para que ustedes puedan ver aquí sus videos, escuchar audios o grabaciones que tengan. Una mesita para estudios individual o grupal. Salita de laboratorio de cómputo. Con bastante capacidad. Todas las computadoras son nuevas. Tienen internet. Y está a disposición de todos ustedes. Aquí tenemos otra mesita para que trabajen. Aquí hay otra. La recepción para hacer la solicitud del material bibliográfico, audiovisual o devolución del mismo. Hay computadoras para la búsqueda del opaco, de acceso en línea, del material. Una salita de estudio individual. También hay computadoras. Hay un escaler para que realicen sus trabajos. Una mesita para que ustedes tengan también espacio si traen sus laptops. También están estas computadoras para los estudiantes de arte y comunicación visual para sus programas que son un poco pesados. Y tenemos también la sala de audiovisuales. También está muy iluminada, bien espaciosa. Cuenta con la computadora para el profesor. Con la pantalla de proyección, próximamente tendremos una pantalla interactiva. Todas las salas cuentan con aire acondicionado individual. Entonces se puede programar, o sea, se puede encender si se quiere con aire acondicionado. O si se quiere al natural, están estas ventanitas, pero hay que cerrarlas una vez que el aula se desocupa. Ahora vamos a dar una visita al acervo con su nueva estantería. Para nosotros será un gusto atendernos en las nuevas instalaciones.